Sin esa sangre preciosa no podríamos estar aquí, no podríamos levantar nuestras manos a ti para honrarte y adorarte. Te damos gracias, Padre bueno, gracias por Jesucristo nuestro Señor. Extiende tus manos y cúbrenos bajo tu gracia poderosa. Abrázanos en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, tú dijiste bienaventurados los que vienen a refugiarse bajo las alas del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Dios, abre esos cielos y derramas el fuego del Espíritu Santo, Señor. Los días son finales, los días son difíciles. Señor, y vienen cosas terribles para la humanidad, pero tú dijiste yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin. Ampáranos bajo la sombra de tus alas. Háblanos en tu palabra. Y sana toda dolencia y toda enfermedad en esta noche, Señor. Todo lo que está estorbando el cuerpo, Señor, quítalo en esta hora. Y atamos y amarramos todo espíritu inmundo que viene, Señor, de enfermedad, de opresión. Todo pensamiento extraño es atado y amarrado y sujeto en el nombre de Jesús. Con la autoridad que tú nos has dado, Señor, sujetamos toda obra de hechicería, brujería. Sea atado, amarrado, conforme a tu palabra, que tú pondrías, Señor, al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Derrama tu gracia poderosa, Señor. Todo malestar, sánalo, Señor. Tu mano poderosa esté sobre cada cuerpo, cada hueso, en el nombre de Jesús. Tienes el poder para sanar, Señor, toda herida, toda llaga. Trae paz a cada corazón, en el nombre de Jesús. Que el río de tu Espíritu Santo fluya, Señor, y traiga paz a cada hogar, a cada familia. Sujetamos toda ira, todo odio, todo pleito, toda obra de las tinieblas que perturba el hogar, la familia, los hijos, el matrimonio. Sea atado, amarrado, todo lo que no proviene de ti, en el nombre de Jesús. Guárdanos del azote de la lengua. Perdona nuestras ofensas. Perdonamos a los que nos han ofendido, herido, lastimado, calumniado. Perdona tú también, en el nombre de Jesús. Señor, los días son malos, y hay que tener sabiduría de lo alto para poder sobrellevar toda carga. Háblanos en tu palabra, ministra a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven y llena, aleluya, esta casa. Llena esta morada de tu gloria. Cada corazón, Señor, tu palabra dice, El que cree en mí de su interior correrán ríos de aguas vivas. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Tú eres torre fuerte, Señor, y a ti correrá el justo y será guardado. Tú eres un refugio poderoso. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Padre, gracias por darnos el Evangelio poderoso. Tu palabra, el Evangelio, es un refugio, Señor. Y podemos confiar que en toda situación difícil, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, será guardado, será prosperado. Oh, no he visto justo, Señor, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén, te damos todo honor y toda gloria, Señor. Gracias por tu amor. Amén, amén, y amén. Denle un ofrenda de aplauso al Señor. Dios le bendiga. ¡Aleluya! Dios es bueno. Dígale a quien te ha salido más bueno que tú y yo juntos. Amén. Tome su asiento, por favor. Dios le bendiga. Y vamos a abrir nuestras Biblias. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Gloria a Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Te damos gracias, Señor. Es bueno, Dios. Tal vez está en lucha, en pruebas, en situaciones bien difíciles. Pero es como encontrar un salvavidas en el medio del mar. La palabra de Dios es como encontrar un salvavidas en el medio del mar. Qué hermoso ese corito que dice, Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. ¿Qué es lo que nos dan ahí afuera en el mundo? Una mera religión que usted busca y escarba y está hueca y vacía. Pero cuando usted abre la Escritura, ¿qué encuentra? Se encuentra con la verdad. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Conoceréis una estatua? ¿Conoceréis una cruz? ¿Conoceréis un agua bendita? ¿Qué dice? ¿Conoceréis? No les oigo. ¿Qué dice? Conoceréis la verdad. ¿Y qué hará la verdad? Nos hará libres. Es necesario entenderlo para que en toda situación difícil que enfrentemos, nosotros tenemos, como dijo el apóstol Pablo, una segura y firme ancla del alma para poder correr a Él en el momento de dificultad. Es decir, Señor, Tú dijiste en Tu Palabra. Tú dijiste que si creíamos, Tú dijiste que si pedíamos, Tú dijiste que si confiáramos. Es una seguridad. Él dijo, sí, yo dije. Y voy a bendecirte porque has creído. Voy a bendecirte porque has confiado. Él no tiene ninguna responsabilidad con los que no son suyos. Entienda eso. Ahí afuera en el mundo hay gente próspera, muy próspera. Pero ser próspero, tener dinero, tener una gran casa, tener un gran salario, ser un senador de la república, no garantiza que Tú eres una persona salva. No garantiza que es una persona, una persona que anda con un gran vehículo, con un gran dinero, vive en una gran mansión. No garantiza que esa persona está con Dios. Tener dinero no es una seguridad. ¿Están entendiendo? Lo que Dios quiere decirnos es, ¿de qué le sirve al hombre ganar amigos? O tener dinero. Y cuando termina su vida, su alma es arrojada al fuego eterno. Donde ni el dinero, ni los amigos le pueden ayudar. Jesús dijo, temer a aquel que después de la vida esta puede salvar o echarte al infierno. A él temer. ¿Puedes decir amén? Y aquí en Lucas capítulo 22, hay un versículo que me sobresale de la escritura. Y es bien cortito. El versículo que lo voy a leer es bien cortito. Podría leer unos cuantos versículos para saber el contexto de lo que él quiere decir. Pero este versículo sobresale en todo el contexto. En el versículo 40, en el capítulo 22, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad, que no entréis en tentación. Jesús iba a ser crucificado. Esa noche él iba a ser arrestado. Después de tomar la última cena, la cena del Señor, él se va con los discípulos al monte de Getsemaní. Al lugar, al huerto de Getsemaní, al monte de los Olivos. Él va, y lo hermoso es que él va a ese lugar. Él va a ese lugar. Cuando él fue bautizado y los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo, el Espíritu lo impulsó al desierto. Fue el Espíritu quien lo llevó para ser tentado por el diablo. Pero ahora, él elige ir a ese monte de los Olivos que es Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní? Prensa. Él iba a ser prensado allí. Y va a ser puesto donde una prensa se pone y se gira esa manija grande y donde se va prensando. Las personas que se dedican a hacer libros, a hacer libros, ¿se acuerda que los libros de antes eran cocidos? Y los que se dedican a hacer libros o a arreglar libros viejos, los tienen que golpear con un martillo. Los prensan y les golpean las hojas y las llevan bien a un lugar. Y luego con unas cuchillas muy pesadas, muy grandes, cortan los libros, los arreglan a los libros, y los cocen a los libros. Pero yo pude estar en una prensa de esas. Es una cosa grande. Unos fierros grandes. Unos gusanos de tornillo grandes. Y se prensa el libro. Yo digo, la prensa. Qué terrible lugar. Getsemaní significa prensa. Jesús fue prensado allí. ¿Qué dice la Escritura cuando él entró en la oración profunda? Que su sudor ya no era sudor, sino grandes gotas de sangre que caían a tierra. Él sudó sangre. ¿Sabe por qué? Porque fue tan grande su agonía. Fue tan grande su agonía porque a él le iba a suceder lo que le iba a suceder al otro día. Lo iban a golpear, a escupir, a desnudar, a darle de latigazos. Porque la Escritura de Isaías, capítulo 53, verso 4. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Herido. Molido por nuestros pecados. ¿Qué es una persona molida? Usted no se hace una idea de lo que es una persona molida. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sabía que él tenía que pasar por ese trago tan amargo. La parte humana de él oró así. Padre, si quieres saca de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él había nacido para eso. Y ese era el momento más maravilloso de toda su carrera. Fue el momento en el cual los ángeles guardaron silencio. Porque no podían creer que aquel por cuya causa son todas las cosas. Miren lo que le estoy diciendo. No podían creer los ángeles que aquel, o sea Jesús, por cuya causa son todas las cosas. Recuerde que la Escritura dice que por él, que para él y por medio de él existe todas las cosas. O sea que él es el creador de todas las cosas. Sin él, nada de lo que existe llegó a existir. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque Jesús es el verbo de Dios. Dios habló y él creó. El verbo creó todas las cosas. Y luego el verbo se hizo carne. O sea que Jesús es el verbo hecho carne. Y él decidió que tenía que ir ahí. Porque él mismo habló la palabra por medio de Isaías. ¿Para qué? Para que seamos. Ahora, cuando sus discípulos vieron que eso iba a suceder. Y él sabía que eso le iba a suceder. Él no tenía otra cosa sino que decirle. Oren para que no entren en tentación. Y él nos dice eso a nosotros ahora. Oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? Por lo que viene. Fue tan terrible lo que iba a suceder. Que él le dijo a los discípulos otra palabra que sobresale poderosamente para esta hora. Está en el verso 20. Está en el verso 31. Ahí en Lucas 22, verso 31. Arrímale una Biblia, Silvia, a los que no tienen allí. De costado. Colabore con ellos. Capítulo 22, verso 31. Dice. Dijo también el Señor. Simón, Simón. Hablando a Pedro. He aquí Satanás os ha pedido. Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto significa una vez restablecido. Una vez restaurado. Ahora, Jesús dijo esta palabra, pero cuando Pedro abre la boca, Jesús tiene que poner otra palabra para cubrirlo a Pedro. Pero sabiendo la hora terrible que viene para él y también va a afectar seriamente a sus discípulos. Él le dice, y le dice una gran verdad. Pedro, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez que tú seas sanado, Pedro, una vez que seas restaurado de este zarandeo, confirma a tus hermanos. ¿Sabes que lo hermoso de esto es que cuando uno pasa por una prueba, sale como el oro cuando sale del horno? Hay una escritura muy fuerte y muy significativa que habla el apóstol Pablo a los corintios y le dice. Que la obra de cada uno, cual sea, será puesta a prueba. Y si edificó paja, heno y hojarasca, sufrirá pérdida porque el fuego lo probará y quemará todo. Eso es que cada uno de nosotros debería de examinarse delante de Dios y decir, Señor, lo que yo hago, ¿qué es delante de ti? Lo que yo estoy haciendo delante de ti, ¿cómo está siendo visto? Tal vez usted se analiza profundamente delante de Dios y Dios le dice, lo que tú has hecho es paja, heno y hojarasca. Pero para otro, el Señor dice, pero si otro edifica plata, piedra preciosa, oro o diamante, el fuego va a quemar a la piedra, al oro, al bronce, al hierro, a la plata. ¿Y qué hace el fuego? Dice, saldrá más, más puro. Con Dios no debemos tener miedo, pero a Dios le debemos tener temor, un temor reverente, porque no hay excepción de personas con Dios. O sea, que Cristo Jesús va a cumplir aquello por lo cual Él vino al mundo. Él va a dar su vida, pero Él comprende que sus discípulos estaban felices viéndolos sanar a los enfermos, viendo multiplicar los panes y alimentando a la multitud. La obra de Él estaba diciendo a ellos que ellos estaban al lado de un gran hombre y no entendían que ese hombre era Dios. Hasta que el Espíritu Santo le reveló a Pedro, Jesús un día les dijo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los mismos discípulos decían lo que ellos escucharon a otros. Unos creen Juan el Bautista, y Jesús dijo, no, yo no soy Juan el Bautista. Otros dicen que eres Jeremías. No, yo no soy Jeremías, 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 pero yo no soy Jeremías. Otros dicen que eres Jeremías. No, yo no soy Jeremías, Jeremías es Jeremías, pero yo no estoy ocupando el lugar de Jeremías. Y Pedro abre su boca y dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no lo sabes por ti, sino el Espíritu de Dios acaba de hablar a través de ti. Así que ellos comenzaron a conocer que Él era el Cristo, el que habló Moisés, el que habló los profetas que habrían de venir. Y estaban felices al lado de Jesús. Ahora, si Jesús sabía que ellos estaban felices de conocer eso, y ahora lo iban a ver colgado en la cruz, desnudo, sin ropa, hecho pedacitos, Jesús sabía cómo el diablo ahora los iba a zarandear. ¿En dónde? ¿En dónde zarandea el diablo? El punto donde más duele, es donde se forma nuestra fe. Donde se forma nuestra capacidad de creer o no creer. que es, no tiene mucha tinta mi lápiz por hoy, ya vamos a ponerle tinta. Pero, en el corazón, en la mente, o sea, en el hombre interior, en la mujer interior, te pueden suceder cosas que la gente se sorprendería si a pesar de las cosas que te pasan, sigues creyendo. Te pueden suceder cosas, y tirar la toalla y decir, ¿yo para qué voy a seguir creyendo en Dios? ¿Qué voy a seguir creyendo? Y mi marido lo encontré con otro en mi propia cama. ¿Y qué culpa tiene Dios? Que tu marido sea un adúltero, o tu mujer sea una sinvergüenza, o tus hijos sean unos drogaditos. ¿Qué culpa tiene Dios? La Escritura está llena de ejemplos que en este mundo, este mundo es un pozo, es un lodo. Clamé, y Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Este mundo, Dios lo dice, es un pantano. Es un valle de lágrimas, es un valle de decisión, el valle de la decisión. Este mundo es un valle, un valle de sombra y de muerte. Pero Él dijo, pero tú estarás conmigo. Mientras usted va cruzando este valle de lágrimas, que es el mundo, que es su vida, Él no dijo que te iba a dejar solo, Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Pero Él no lo dijo a todo el mundo, lo dijo a los que son sus hijos. E hijos de Dios son aquellos que han creído en Cristo. Hijos de Dios son aquellos que han decidido ir en pos de Él y obedecer su palabra. ¿Están escuchando? y a sus hijos Él les dice, viene la hora de la prueba. Busquen Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Es el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Yo también te guardaré. Es concomitante. Y es una respuesta. Usted lo hace y Él actúa. Usted responde y Él abre los cielos. Él llama, usted responde y Dios actúa. ¿Está escuchando? No es así, simplemente. Dios llama y espera. ¿Qué haces tú? Él te dice, ¡María! Y Él espera que usted responda. Cuando usted responda, Él vuelve a actuar. Él dice, ¡Rubel! Señor, ¿Eres tú? Y Él espera. ¿Qué haces tú con el llamado? Si tú respondes, Dios actúa. Si tú tiras su llamado o sus palabras o su llamado de atención a tus espaldas, ahí se queda. Pero si tú respondes, Él actúa. Él siempre actúa en respuesta a nuestra respuesta. Dios nunca actúa en silencio y por casualidad o porque se le antoja. El cielo tiene que ponerse de acuerdo con alguien en la tierra y en la tierra alguien tiene que ponerse de acuerdo con el cielo para actuar. Por eso dice, si hay dos o tres de acuerdo conmigo, los cielos estarán abiertos sobre ti y Dios te va a dar honrar, te va a bendecir y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo, 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 lo haré. ¿Por cuánto has guardado la palabra? Guarda la palabra. ¿Cree en Él? Guárdala. Dile, no, Dios dijo y Dios va a hacer lo que Él dijo. Y usted debería de decir, si Dios dijo que va a hacer esto, ¿en qué lugar estoy yo? ¿Estoy en el lugar en aquello donde le va a caer el chaparrón o donde va a caer la protección? ¿En qué situación te va a encontrar? Apresúrate, escudriña su palabra y compárala con tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en la condición de Dios? Porque Él va a hacer lo que Él dijo, Él no va a cambiar, Él no va a decir, ah, espera un tantito. Ay, aunque realmente Dios está esperando, yo creo que Dios está esperando, yo creo que Dios, el Padre, está esperando, que Jesús está rogando ante el Padre, un poquito más, Señor, un poquito, un minutito, dame, dame 30 segundos, Padre, 30 segundos, ahora 30 segundos de Dios, a lo mejor son 6 meses de nosotros, si un año, si un día son mil años, yo creo que a lo mejor 30 segundos que el Señor le pide, Padre, dame 30 segundos, esa media vuelta al segundero, dame ese tiempo nomás, pero ¿por qué? por la iglesia que no está preparada, la iglesia está dividida, la iglesia está perezosa, la iglesia está mundana, la iglesia está amando lo material, y la iglesia está comiendo y bebiendo, y paseando, y disfrutando este mundo, como si este mundo fuera el tercer cielo ya, como si hubiéramos estado en el paraíso, la gente vive en este mundo amando este mundo, y entonces, la iglesia está metida, y está siendo arrastrada a lo que Dios no quiere, y entonces el Señor sí está esperando, pero ¿por qué? para que la iglesia diga, yo basta, basta de carnavales y basta de termas, ya basta, ya basta tanto afán por tener y tener y tener y comer y comer y comer, si el Señor dice en su palabra, contentados con tener abrigo y sustento, porque yo no te dejaré y no te desampararé, no te va a faltar, pero así como te afanas por las cosas materiales, afánate por adorarme, por buscarme, por sentarte en mi presencia, hasta que la encuentres, que encuentres la presencia de Él, no hagas como aquella persona y dice, ¡ay, me dormí! ¡ay, y ahora no voy a orar! Señor, y se está lavando los dientes, y dice, te pido por favor que me bendiga, y se lava la cabeza, y que me guardes, y que ahora, y se está vistiendo, y está orando, y se 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 está orando, eso no es tener comunión con Dios, ¿por qué mucha gente no puede tener comunión con Dios? porque la comunión con Dios lleva tiempo, y hay que hacerse tiempo para Dios, si no hacemos tiempo para buscar plata, no hacemos tiempo para comer, no hacemos tiempo para pasear, no hacemos tiempo para ir a comprar ropa, no hacemos tiempo para un montón de cosas, ¿cómo no va a hacer tiempo para lo principal? lo principal, lo principal, lo principal, ¿quién es? es tener comunión con aquel, con aquel que te da el esposo que tú te mereces, con aquel que te da la esposa que tú te mereces, con aquel que te da el trabajo que tú te mereces, con aquel que abre los caminos y te suple todo lo que necesita, con aquel que te da paz, con aquel que te sana los huesos cuando se enferman, con aquel que te sana la panza cuando te duele, Cuando viene la tormenta y la huracana Que dice, ay señor Pues tiene que tener comunión con él A él lo tiene que conocer y amarlo Hola Por cuanto has guardado la palabra Me dice Yo también te guardaré De la hora de la prueba Pero mire que prueba La hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Ay, 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 ay Por eso Apocalipsis dice Ay, ay, ay Tres haches de dolor vienen al mundo No va a ser fácil Ay de aquellos que no conocieron al Señor Lo que viene sobre la tierra Santo de Israel Hoy justamente tempranito en la mañana Me metí en internet Para buscar algo que sea profesional Porque se habla mucho Pero yo quería algo que sea profesional Algo que sea científico Para poder decirlo Y encontré Y dan todo un estudio Sobre lo que viene sobre la tierra Y dice Esto que viene Dice así Devastará la tierra Devastará la tierra Va a devastar Y va a coincidir Que cuando eso comience Cuando esos juicios comiencen Es lo que la Escritura dice Se abrirá el sello Y por un lado Mire que ironía Por un lado El mundo hablará de paz Y por otro lado Se matarán unos a otros Por un lado Dirán hay paz Y por otro lado Se aumentarán la peste La sangre Los terremotos La sequía La muerte Y entonces la gente va a decir Y ellos dicen Habrá paz Habrá paz Y sin embargo Dios se está cerrando No más agua No llueve más Dice Dios Voy a mandar un meteorito Va a podrir las aguas del mar Se va a aumentar Se va a aumentar el magma Del centro de la tierra Va a calentar Pero millones y millones De peces muertos Se van a podrir Las aguas de los mares Y va a haber un hedor A donde vaya la corriente De ese viento La gente va a andar Con máscaras ¿Se acuerdan Cuando había esa peste En México O en la China O en el Japón Y la gente era increíble Todo el mundo Iba a su trabajo Con máscaras Y el Señor dice Que es la hora De la prueba Que viene para probar Ahora ¿Por qué Dios va a probar A la humanidad? Porque Humanamente Todo el mundo Dice que cree en Dios Pero también Toda la gente dice Que yo soy bueno Yo no hice mal a nadie Usted va a la cárcel Y a usted le da risa A alguna cosa Yo he ido a la cárcel A muchas cárceles Y le da risa Ver la gente ¿Por qué? Porque todos son buenos Y yo una vez Le dije a uno Oiga pajarito ¿Por qué está tan cerrado? Están cerrados aquí Como un canario Cantando Ustedes no están cerrados aquí Por bueno Ninguno de ustedes Está aquí por manso O por bueno Pero para ustedes Son todos buenos ¿Verdad? Pues nunca van a cambiar Su mente Hasta que nos enfrenten Con la realidad Y para enfrentarse Con la realidad Tienen que mirar En este espejo Que es la palabra de Dios Porque ese espejo Que ustedes se miran En el baño Cuando se afeitan Con el ropero De su casa Es flor de mentiroso Ese espejo Es mentiroso Porque ese espejo Le deja ver Lo que ustedes Quieren ver Ay que chulo que estoy ¿No? Y se afona Corbata Y se peina Y se peina Y quiere ser reina La monaja cinta Se ha puesto una cinta ¿Nunca escuchó eso? La monaja cinta Se ha puesto una cinta Se peina Se peina Y quiere ser reina Ustedes se miran En el espejo Y dicen Yo con esto Se para todo el mundo Andando en la calle Ese espejo Es mentiroso Este es un espejo Que te dice ¿Cómo eres realmente? Y yo les decía Cuando iba a la cárcel Si quieren realmente Cambiar Mírense en este espejo Y de una buena vez Por todas Entiendan Que ustedes no están Aquí encerraditos Porque alguien Les hizo una mala jugada Ustedes no son buenos Cuando entiendan Que no son buenos Entonces se arrepentirán Delante de Dios Y podrán decir Señor perdóname Porque si usted va De antes Diciendo Señor Hace que el abogado Viene un hombre Y manda a su mujer Primero me llama Por teléfono Y manda a su esposa Y dice Él quiere que usted Vaya a la cárcel Que le lleve una Biblia Lo escucha por radio Pastor Yo fui Le llevé Y a ese pajarito Le dije ¿Por qué estás aquí? Me acusaron Pastor Me acusaron Te violaron a menor Te acusaron Y estás seguro Que no hiciste nada Y miraba Para todos lados A ver si alguien Lo escuchaba Yo le dije Vos sabes que yo creo Que sí que lo hiciste Dice Pastor Lo hice sí Pero ella me cargó a mí Ella se metió conmigo ¿Por qué? Durating